Ahora volvemos con Belén. ¿Con quién estás Belén? Ahora sí. Así es, Susana. Estamos con Guillermo Lanfranco. Decíamos, trabajos intensos que continuaron hasta altas horas de la noche trabajando en este lugar. Vamos a recordar que en los últimos cinco años, esta es la segunda catástrofe de este tipo que se presenta en la ciudad de Rosario. Lanfranco, lo primero, llevarle tranquilidad a los vecinos, decíamos, entre ocho y diez zonas de la ciudad de Rosario que están sin agua. ¿Cuándo creen que esto se va a poder regularizar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, en realidad las condiciones de servicio mejoraron respecto a ayer. Nosotros a última hora de la noche logramos poner en funcionamiento un acueducto alternativo, que bueno, normalmente no funciona porque esa tarea la cumple el acueducto que se ha averiado. Eso nos permitió incorporar mil metros cúbicos más de agua a la red. Y hizo, por ejemplo, que a lo largo de la noche la situación haya sido mucho mejor en distintos sectores del área que estaba afectada. Por ejemplo, los barrios Ruchi, en la zona oeste, la zona norte de Rosario, Granada de Guayborre, Capitán Bermúdez. Pero bueno, esto ha sido un paliativo. En realidad la situación sigue siendo complicada. Si bien logramos entregar servicio, no es el nivel habitual que nosotros tenemos en esas zonas. Y con el agravante del día, tenemos temperaturas realmente inusuales para la época, que hacen que el consumo sea elevado también, incluso en el resto de la ciudad. Hay zonas más comprometidas, como decíamos recién, Granada de Guayborre, Capitán Bermúdez, Florida Norte, Lomas de Alberdi, que por sus características topográficas, incluso son zonas más elevadas, que son las que más sufren la baja depresión. ¿Cuál es la situación de la familia de Juan José Paso 1117, que es exactamente el portón de donde salió ayer el vehículo que terminó adentro del pozo? Bueno, ¿pueden seguir habitando esta propiedad? Al margen de cómo se ve que ha socavado allí el agua. Bueno, la defensa civil ayer a la mañana hizo una evaluación y consideró que la vivienda no había sufrido ningún daño estructural. Obviamente es visible el daño que ha sufrido el ingreso, el garage, y el hecho de que nosotros estemos aquí las 24 horas trabajando, obviamente no condiciona un poco la posibilidad de estar instalado ahí. Pero bueno, nosotros le dimos todas las garantías de que una vez que hayamos reparado este acueducto, vamos a restituir la situación anterior de la vivienda y reparar todo el daño producido. La pieza se está construyendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿En cuánto estiman que va a estar aquí en Rosario? Este tramo de cañería que hemos encargado un proveedor nuestro de la ciudad de Ramallo, que trabaja justamente en aceros especiales de gran tamaño, tiene una longitud de más de 4 metros, se está trabajando en este momento en la confección de esa pieza, es un trabajo delicado por una cuestión de que tiene que tener una circunferencia perfecta, es un acero especial que exige una torsión con máquinas especiales, así que nosotros al medio día vamos a tener una idea aproximada, si no una certeza respecto a la hora en que va a llegar esta pieza. Nosotros aquí, en Juan José Paso al 1100, ya tenemos todo preparado, el área de trabajo despejada, ya el tramo de cañería averiado o separado del conducto, como para ni bien llegue la pieza especial, ya ponernos a instalarla con las abrazaderas, y en ese momento ver ya desde ese instante, ojalá podamos ya empezar a reponer el servicio. León Franco, ayer hablábamos, bueno, de que es una tobería que tiene aproximadamente 50 años de antigüedad. La gente se pregunta, ¿hay posibilidades de evitar este tipo de episodios? Nosotros lo que vemos aquí es un episodio puntual que tiene que ver con alguna afectación que sufrió este tramo de cañería. Lo que queda ahora por establecer, que lo vamos a hacer a partir del momento que terminemos las reparaciones, ver si fue alguna agresión externa, posiblemente con un líquido corrosivo, que puede ser un líquido cloacal, por ejemplo, que haya ido a través de los años y de las décadas, carcomiendo la estructura del caño, esa es una posibilidad. Otra, que haya habido algún movimiento de terreno, que haya desplazado la cañería, el cuerpo del caño y haya producido otra, la rotura. Pero creemos que es un problema puntual, o sea, que no afecta a la totalidad de la cañería. De todos modos, a partir de la evaluación que hagamos, en función de eso se tomarán las medidas que correspondan. La última, al menos entonces 48 horas más de paciencia para los vecinos. Por lo menos el día de hoy, y a última hora, nosotros vamos a evaluar cómo continuamos con la situación. Gracias a ustedes. Bueno, así la palabra, Susana, entonces, del gerente de Relaciones Institucionales. De a poquito se ve que, bueno, ya van amaneciendo algunos de los vecinos, van llegando trabajadores a este lugar. Es absolutamente diferente el panorama, porque ayer, bueno, había un pánico generalizado en esta zona. Vamos a recordarle, entonces, a los vecinos de la zona que recién estábamos mencionando, al menos habrá que esperar 48 horas hasta que la situación del servicio de agua se esté regularizando, entonces, en toda la ciudad de Rosario. Bien. Gracias, Belén. Hasta luego. Es obvio que está cortado el tránsito en calle Juan José Paso al 1100, por el enorme pozo que se ha formado en ese lugar, donde el agua se tragó la tierra. Lo presentamos a Fernando.